El año pasado vine y obtuve el segundo puesto Les ensayé todo un año y por fin me gané esto Por eso yo estoy seguro que la gente que me ve Nunca jamás va a olvidar el nombre de Juan José Aquí están los dos pelados que desprendieron la rumba Y prepárese muchacho que le voy a dar la zumba Porque el orejón ha sido el más grande en las finales Y este año será el rey nacional en Manizales Yo le tengo que aplaudir esa droga improvisada Pero tengo que decirle que soñar no cuesta nada Porque hace mucho tiempo desde que yo estaba nene Tengo la sangre de rey adentro de mi ADN Que bueno que usted me aplauda una droga improvisada Porque yo si no le aplaudo esa droga preparada Cuando la gente me escucha en tema impuesto o en libre Sabe que todas mis trogas salen del mismo calibre Salen del mismo calibre y bien lo sabe la gente Porque yo les he mostrado una droga inteligente Le gané en el tema impuesto porque ahí estuve sobrado Le gané en el tema libre y le gané en pie forzado Que me gané en tema libre, que me gané en tema impuesto Diga eso cuando pasó, deje de ser deshonesto Porque ayer salió a la gran, también salió dinamita Y usted no me va a ganar por una cara bonita Voy a pedirle un favor, no me hable de lo de ayer A lo pasado pasado y ya no hay nada que hacer Pa' mí usted nunca pasaba y además de eso ser cierto También pasó más cargado que mula en aeropuerto Y si yo pasé cargado pues haga una aclaración Está queriendo decir que el jurado es un ladrón Y ponga mucho cuidado porque el jurado es el mismo Y vean que lo sacudí a punta de repentismo Voy a pedirle un favor, le voy a decir se fije Y que no meta en mi boca palabras que yo no dije Porque me voy enojando y ahí si desata mi furia Y lo puedo demandar porque eso se llama incuria Antioquia le dio a la trova legendarios exponentes Y todos se hicieron grandes, solo por ser diferentes Hoy cada pelado de estos ya se cree el rey eterno Y parece que cantarán todos del mismo cuaderno Gracias